¡Hola viajaros! ¡Buenos días! ¡Aquí está Ángela! ¡Hola! ¡Y José! ¡Hola! Despertándose, pero son como las doce. Ayer nos dormimos un poco tarde y aparte como la cama es tamaño fin, no cabemos tan bien porque Ángela duerme como así, como estrella de mar. Yo la verdad no la siento tanto, pero tanto cuando que lo comemos ella en la pared, y luego yo, y luego Sonino, pero si ella me empuja a mi pulpo, yo empujo a José y la cadenita. Total, no durmió tan bien, pero se fue a otro lado de la cama y ya. Y ahorita vamos a ir a desayunar, desayunar merendez... no, ¿cómo? Desayunar. Desayunar, comer. Bueno, no sé desayunar, pero algo ligerito porque ya está, digamos, vamos a comer con el papá de José y así. Entonces, pues, para no comer tanto. Y el plan es más tarde llevar a Ángela a Alameda. Es la idea. No sé si nada más ella y yo, no sé si voy a caer José, no sé si voy a caer su hermanito y su mamá, pero vamos viendo qué hacemos. Pero nos van a acompañar. ¿Les quiero decir algo? Ah, ya sé, ayer, ayer hicimos un fuerte, bueno, Ángela hizo un fuerte con una caja de una pantalla y una, lo que venía en la caja, que compró su tito en casa de su tito. Era un mini fuerte, pero le quedó muy padre. Les voy a poner una foto en alguna parte, para que lo vean. Pero luego en la casa hicimos otro fuerte, un poquito más grande, porque ya cabía yo, en el cuarto que es para ella, el que estaba solo. Y pusimos unas sábanas y luego era del adón de mi cama, porque ya lo voy a mandar a lavar, entonces la puse en el piso y estamos acostadas y estamos platicando un ratito. Estuvo muy padre, pero nos quedó cool, ¿verdad? Sí. Estuvo divertido y luego estaban, se suponía que eran nada más ella y yo, que yo no quería que se metieran los perros porque no quiero que lo vean pipí ahí. Pero ya de ratito estaban ahí los dos metidos, estaban jugando, estuvo divertido. Pero bueno, vamos a ver qué se unamos y ahorita regresamos. ¿Has tumbado en la puerta? Ah, sí, Ángel le puso una sábana como puerta y Crepa, no sé por qué Crepa tenía el afán de irse justo a esa parte y hacerse bola y así como ponerse toda loca hasta que la tumbó. Sí, así como le daba a lo que era que se descompone, así se puso justo ahí y así la tumbó. Pero bueno. ¿Qué pediste? Un gordito de frijoles con fresa y una aguarecha de ocho. Muy bien. ¿Qué pediste? Una chicharron y una de rajas. Y yo pedí una de rajas y una de queso y un agua de Jamaica. Ángel la quería refresco pero no. Primero mínimo que le meta ahorita. ¿Tú y yo jugo pero no tiene pulpa y no le gustan los perros? ¿Saben rico? Pero bueno, ahorita que nos traiga y les enseñamos. Olvidamos grabar la comida pero pues eran gorditas y quesadillas, no se perdiaron de nada. Luego regresamos a la casa y fuimos al fuerte. Estamos como una hora ahí porque Ángel me está enseñando cómo se juega Roblox. Yo nunca lo había visto, es básicamente una app de minigames. Y ahora vamos a hacer un circuito, es como un hexaxelor. Vamos a enseñarles cómo se llama y Ángela va a hacer el recorrido en cada estación. ¿Es pues yo? Ok, en cada estación están las reglas de lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Brinca con los pies juntos y tiene que brincar por las escobas y trapeadoras. Pero desde acá. Debería ser la más larga, desde ahí a... No puede pisar el palo. No. Y tiene que irse... Oye, ¿es mi cartón? ¿Handé que ir? Sí, es mi cartón. Es la chistón, me gusta. Bueno, entonces tiene que brincar la escoba. Y aquí como está esta cuerda que se usa, tiene que agacharse para no pegarse. Y luego una vez que termina esta parte, llega al trampolín. En el trampolín tiene que brincar. Y mientras brinca, tiene que tratar de meter ese aro en este tubo que está aquí. Que es un tubo. Déjame o sí. Un tubo de PVC que tenía guardado por ahí. Nada más lo enterramos en la tierra. Y ya. Después, ¿qué pasa esa? Tiene que venir acá. Acá. Tienen que explotar dos globos. Ya están instalados. Con las pompis, tienen que sentarse encima de ellas. Uno por uno. Uno por uno, así. Y luego tiene que pasar como pecho a tierra como soldado. Por abajo de estas tres sillas. Le pusimos un plástico para que más estucesan. Y le pusiste la gaceta que combina. Y esta también fue como de soldado. Ahora, acá. Y luego tiene que pasar este. No sé si ustedes saben, díganos si saben cómo se llama ese juego. Que hay que pasar por abajo de la cuerda. Ahora, ¿sí? Sin agacharte. Y después. Y correr. Y aplastar el botón de final. Para terminar el circuito. Ah, vengan, vengan. Aquí yo no sabía hacer la R. Pero me salió sin querer. Y me salió muy linda. Y me salió muy linda. Está bonita. Pues bueno, ese es el solito. Y acá tengo agua para el final. Va a tomar agua. Ese es. Vamos a intentar. No lo voy a grabar mientras lo hace. A ver qué tal. El problema es que están estos dos obstáculos aquí. Que no pueden pisar. Porque ellos no entienden qué estamos haciendo. No van a estar aquí porque quieren. Pero bueno. Ese es el nivel difícil de este juego. ¿Lista? Bueno Ángela, ya está lista. Vamos a iniciar. En 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Esa! Oterra atrás. ¡Casi! Sí, sí fue, sí fue. ¡Ah! Tengo miedo. No sé por qué le da miedo a estos otros lobos. Que no duele. No se siente nada. Ay no, pero es que las popas. Duele. No duele. ¡Rápido, rápido! ¡Ay no! ¡Fuerza, fuerza, rápido! ¡No pasa nada! Va, 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 otra. No, no hizo con las popas, pero bueno. ¡Compas! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! ¡Eso! Ahora pese a tierra, pese a tierra. ¡No! ¡Oh, no, no! ¡El extremo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Hasta la Roma! ¡Muy bien, vamos! ¡Y el ratón! ¡Bravo! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Será...! ¡Faltó tu barra! ¡Cuidre...! ¡Faltó tu agua! ¡Qué trago de la victoria! ¡No consiguió! Ahora va ella Entonces quedamos que Como yo estoy más grande que Ángela El que es pecho a tierra Yo lo voy a hacer como si se puso con la lava Y no puedo tocar Tocar por favor por las tisillas Y tocar lo negro Va Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Quien viene! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ay Dios! ¡Mami! ¡Pésima! Espera, espera Estuvo cerca, estuvo cerca ¿Qué logra? Estoy en idealito Si quieres ando sin saltar Ok Da igual Oh no Derrotada Hazlo ahí abajito Ah, ¿viste? Sí Casi entra ¿Vieron? ¿Vieron ahí? Oh Hazlo ahí abajito Ok No hay globos No hay globos No inflamos Así ¿Lo inflamos? Venga Inflamos Vamos a inflarlo Y ahorita La debo Aquí estoy intentando Inflar Los globos Está bien duro Diga Que lo hago otra vez Desde el inicio No No Y te pasamos Esa la probada Mira, están diciendo Que sí Me hace reír No puedo inflar Sí, porque Ya me canse Ya convencí a Kim Que lo hiciera desde el inicio Y ya inflaste algún globo Kim Ajá Listo Ya tenemos Aquí con los dos globos Ok Ángela quiere que lo haga otra vez Vamos Entonces, ahí aquí Lo voy con perfecto Hasta el lado Desde el corto ¿Lista? Sí Vamos Ay, claro El aire Ay, yo creo que estamos Lo vas a pasar ¿Te acuerdas? Sí Pero ¿Tú qué es? Pásalo Vamos Ah Eso sí vale Ya Porque la otra Casi lo metes Y luego La otra Tapense en los oídos Tapense Otra vez Listo Solo bien fuerte Vamos 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 Ah Si cayó Espera Pausa Listo Ya lo pegamos Deja que Pasar por debajo De la cuerda Me va a caer muy ajo Si quieres Míncate poquito Poquito Listo Listo Ya pico el botón Que casi se cae Listo No, no importa No, ya sé Crepa Que ya se fue para allá Vale Yo quiero Bueno Ahí les va Si se pudo La verdad Yo lo pensé Para ella No para mí La próxima vez Lo voy a hacer Pensando Que también me voy a poner A hacerlo Pero está bueno Porque si se fijan Son puras cosas Que tienes en tu casa Entonces lo puedes hacer Y no te toma Nada de tiempo Bueno Si no tienes tubo Puedes usar escoba No pasa nada Exacto El aro Lo hicimos Con una botella De plástica Que estaba vacía Bueno si compré los globos Pero el tapete Que usé Para que hiciera Pecho tierra Pueden poner En la bolsa de basura O en el pasto Saben Es lo padre Pueden hacerlo Con los que tengan En la casa Y pues eso fue Lo que hicimos Con Ángela Después de hacer El circuito Recogimos todo La metimos Y luego Fuimos a Patinar Y yo estaba patinando Como que no la suena Muy esteriza Porque Pues no soy súper experta Y aparte yo sé Que me voy a caer Y me va a leer O sea Yo tengo ese miedo Ya metido Ángela Le vale Ángela Patina por todas partes En las partes rocosas Y todas raras Y se puso A lanzarse De una Rampa Que estaba súper inquilinada Se iba casi hasta arriba Y se dejaba caer Para agarrar velocidad Y luego Se la detenía Lo hizo mucho Hasta que se cayó Y no le pasó nada Pero pues se pegó Y le dolió Y me dijo No pues ya mejor no Y se fue conmigo Para tener un rato Y esta crepa ¿Por qué crepa? ¿Por qué ahorita? Y después de eso ya No venimos de la casa Pero estuvo muy divertido Y les quería compartir el video Para que ustedes también lo puedan hacer En sus casas Puede ser en el jardín Puede ser en la sala Quiten los muebles Y todo La verdad que refiero a eso Porque me gusta mucho Que venga Angela Pero no me gusta Que esté pegada A Tik Tok O a Youtube Por lo menos aquí mínimo Que no lo haga Ya cuando esté en su casa aburrida Pues también que lo vea De vez en cuando Pero digo Pues mínimo aquí Que no juegue tanto con eso Aunque ya le bajó Ella solo me dijo Ya no me gusta tanto Tik Tok Y yo Ay que bueno No creo que aporte mucho A un niño Bueno O opinión personal Y bueno Eso es todo por este video Si les gustó Denle a like Suscríbanse Activen la campanita Compártanlo Síganos en nuestras redes sociales Dejenos sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan una excelente vida Bye